... ... ... José Villasanti y Marcelo Lleva vienen de la provincia de Misiones los convocamos porque José es técnico de la agencia de extensión rural de Linta en Santo Picó, Misiones y Marcelo es presidente de la cooperativa agrícola ganadera del gobernador Roca se mencionó la horticultura, se mencionó la bandioca y bueno ellos nos van a recontar sus experiencias y sus perspectivas sobre el desarrollo desde donde ellos están Buenas tardes para todos, mi nombre es José Vila Santis, soy de la provincia de Misiones, trabajo en la en la agencia de extensión rural de Santo Pismo Ana, si podemos poner el power si, está con bueno, nosotros estamos desde el INTA digamos, tenemos una articulación bastante importante con la cooperativa agrícola y ganadera del gobernador Roca es una cooperativa que se dedica a muchas actividades sobre todo a la producción de mandioca para consumo fresco, digamos la localidad del gobernador Roca es un municipio bastante grande que está en la zona centro-sur digamos, la provincia una zona exclusivamente es una cuanta artícola donde se produce mucha mucha mandioca, digamos para consumo fresco esa mandioca viene mucha de esa mandioca llega aquí a la provincia de Buenos Aires digamos para el consumo fresco y bueno, también el gobernador Roca produce hortaliza como les decía de hoja y de fruto que abastecen el mercado local de la ciudad Posaz que es la capital de misión nosotros estamos trabajando desde INTA y con la cooperativa estamos trabajando en la producción de básicamente del agregado de valor a la a las raíces de mandioca digamos la mandioca es una una hortaliza que tiene una tiene una vida poscosecha muy corta digamos una vez que es cosechada y sacada digamos de abajo del suelo las raíces ya ya empiezan un deterioro digamos primero fisiológico y después pasaba un tiempo también un deterioro bacteriano digamos entonces nuestra preocupación era un poco cómo podíamos incorporar tecnología en el manejo poco cosecha de las raíces de mandioca y también dar un valor agregado a este producto digamos el cultivo de mandioca es un cultivo tradicional de nuestra provincia y que muchas veces se ve se ve golpeado digamos por los malos precios que tiene y también por bueno saben las condiciones climáticas en nuestra provincia son bastante muchas veces adversas muchas precipitaciones y esto afecta digamos cuando hay hay muchas precipitaciones los suelos se encharcan digamos y como estos son raíces digamos sufren mucho digamos se produce podrición de raíces entonces también tenemos varios problemas digamos uno de los más graves era o uno de los que nos pusimos a trabajar era darle un poco de incorporar tecnología para agregar valor a este producto tradicional de nuestra provincia y bueno nosotros estamos primeramente la cooperativa y el NITO empezamos a trabajar con el parafinado la mandioca digamos ahí se pueden ver se lavaban las raíces se cosecha digamos una lavadora ahí se saca toda la se lava se saca la tierra digamos después se pasa a una a una secadora y después se pasaba con un punticía digamos se pasa con un punticía y después se parafinaba digamos con parafina se le da se le forraba con una película parafina las raíces para aumentar la vida por cosecha así quedaría el producto terminado eso se se embalaba y se venía para la provincia de Buenos Aires bueno después ¿con qué se sumina? y a ventasol 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 se le hace una inversión digamos una inversión cosa bueno nosotros este proceso digamos era bastante interesante nosotros avanzamos un poco más y digamos empezamos a trabajar con el envasado la mandioca envasado al vacío de la mandioca y agregamos otros procesos más incorporamos otros procesos digamos que fue el pelado de las raíces empezamos se saca la cascara digamos con una máquina y entonces podemos pasar la mandioca pasada pasamos al vacío ahí ustedes pueden ver en las fotos si se puede diferenciar ahí está la mandioca los trozos de mandioca digamos de las raíces envasado al vacío también hay una especie esos son bastones precocidos digamos también trabajamos con eso para ahorrar aún más la vida con cosecha de las raíces y también y también darle mayor valor agregado ¿qué es lo que logramos con esto en la cooperativa digamos al poder incorporar este tipo de tecnología y que aumentar la vida poscosecha de esta otra quiza tan tradicional digamos en nuestra provincia nos permite llegar al mercado mucho más y mantener en el mercado el producto por mucho más tiempo y fundamentalmente agregar valor a un producto tradicional y esto trae como consecuencia mayores ingresos a las familias productoras en nuestra provincia el 80% de las familias productoras digamos pertenecen a las agriculturas familiares son pequeños productores y dentro dentro de la producción el productor misionero es un productor que diversifica mucho son tienen pequeñas tensiones de tierra máximo 25 hectáreas digamos entonces tiene que hacer muchas producciones en su en su unidad productiva para generar ingresos digamos no puede depender de un solo cultivo porque es muy difícil subsistir así entonces el productor misionero tiene hierba tiene mandioca hace algo de horticultura hace algo de cría de ave de cerdo y dentro de 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 este cultivo digamos bueno nosotros estamos trabajando muy fuerte porque en la incorporación de tecnología que es no sé no sé no sé lo que te dijo la colada no lo que es 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 por ahí para cerrar nomás con los bastones digamos con los bastones lo que tenemos 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 un problema que estamos trabajando ahora y ocupamos el centro de la mandioca digamos las raíces mandioca no son perfectas no es un cilindro perfecto tiene sus deformaciones con las puntas con las puntas las puntas que son torcidas por ahí se estaba se estaba tirando digamos era un desecho un rezado digamos entonces ahora estamos trabajando hicimos un proyecto con la facultad de ingeniería de la uva para aprovechar a través de una prensa y una secadora ese rezado se prensa digamos se saca todo el agua que tiene la humedad y después con un horno rotativo se le da calor y se para fabricar harina entonces incorporar otro otro subproducto de la mandioca y darle aún mayor más valor agregado a este bueno Marcelo bien vamos a ver que puedo contarte todo valiente bien bueno esta foto que ven acá es una como digo una fiesta provincial de la mandioca de la raíz de la mandioca que se hace en Gobernador Roca justo ahora en noviembre es la fiesta así que sacamos una foto de las mandioca fritas que se estaba realizando y se venía por eso está ahí por ahí no se entiende mucho por eso les explico que están todos invitados están todos invitados están todos invitados totalmente bueno le cuento algo de la curativa la cooperativa en realidad no es muy vieja la cooperativa nació en el año 2005 con una idea de unos productores que percibían el precio muy bajo de la yerba mate con esa idea se formó la cooperativa me llamaron a mí porque era el más chico de todos y me dice Marcelo vení vos vas a ser nuestro secretario y bueno y ahí estamos desde 2005 y todos fueron dejando dejando y yo el único que me quedé y ahora ahí estamos el presidente hoy somos 120 socios de los cuales como dijo Arel la mayoría son de agricultura familiar en el año 2011 hubo una superproducción de raíces de mateoca en donde todo el mundo quedó con sus raíces en la chacra nadie podía juntar nadie podía comprar porque no valía nada los productores preferían pasar rastra y no levantar esa cosecha entonces por intervenir la cooperativa todos los socios venían y decían ¿qué hago? ¿como mis raíces? ¿qué hago? ¿tengo que plantar de vuelta para el próximo año? porque todos saben que es un producto anual o 18 meses como máximo entonces ahí vinieron con esa idea y fuimos con el consejo administracional gobierno de turno y le planteamos esta situación y bueno gracias al gobierno de turno en ese momento nos dio el punto a pie y ahí arrancamos en el 2011 con mandioca porque en realidad éramos yerba y después de eso empezamos con la raíz de mandioca gracias a eso hoy en realidad es nuestro producto madre porque la yerba fue quedando quedando hoy como todos saben la yerba está cayendo cada vez más su precio entonces todos los socios están menos menos para comprar no cierto 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 y bueno entonces ahí arrancamos con el tema de mandioca y dentro de la curativa nos pusimos como la misión nuestra innovar siempre con el tema de mandioca o sea siempre tener un producto innovador porque como dijo Ariel es un producto muy perecedero que en 7 días se está pudiendo entonces ahí se arrancó con el tema parafinado y el pelado y demás cosas después con el tema de la harina de mandioca y el almidón de mandioca por ahí van a confundirse no es lo mismo el almidón de mandioca es una cosa la harina de mandioca es otra cosa en Brasil lo conoce mucho se conoce mucho la harina de mandioca no es es lo mismo pero más molida en la farofa es menos molida pero está dentro de ese pará pero un poquito más molidito y bueno gracias a Ana por la invitación gracias a ella conseguimos el envasador para el vacío consegracia a Alejandro también que siempre nos estaba ahí apuntando algo así que hicimos una planta de envasado hicimos todo el predio de la cooperativa bueno el financiamiento para la provincia en Misiones tiene en el agro tiene un financiamiento de fondo rotatorio que fue inventado hace como 6, 7 años atrás y bueno y de parte de ahí recibimos los fondos y ahora este año empezamos con las gestiones nacionales porque allá en la provincia se cortó todo así que ahí estamos con Alejandro y con Ana pidiendo la facultad y todo eso ¿se queda? Pro Alimento Pro Alimento sí en la provincia de Misiones se llamaba Pro Alimento ¿Por qué? está funcionando pero muy muy poco con muy poco de dinero y por ahí ahora nuestros costos en aquella época por ahí Pro Alimento servía y hoy ya es el dinero que te están prestando es muy poco es para un productor más que para otra para la cooperativa ya donde está sirviendo o sea ese es un cuanto de dinero ¿cómo? después hacemos el diálogo así con menos esposados bueno muchas gracias y si hay una pregunta después gracias chau 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 Gracias.